Arriba todo el mundo a Buenos Aires Así, todos arriba Y ahora, haciendo así como si fuésemos en la cancha Así, hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Y todo lo que empieza termina Yo contigo qué voy a hacer Yo contigo qué voy a hacer Y una dosis se siente bien Recorriendo toda mi piel Y aunque yo no quiera alejarme Solo tú me sabes entender Yo solo quiero volver Yo que quiero volver Quiero volver, se hace hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no vive y yo quiero volver Quiero volver, yo que quiero volver Quiero volver, se hace hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no vive y yo quiero volver Y de mía no vive y yo quiero volver Ya tra, ya tra Aunque pase el tiempo yo te espero Sabes que este amor no es pasajero Si no estás conmigo yo me muero Porque te juro que te quiero Porque te juro que te quiero Baby, no te bañes, nini, no te bañes Quédate conmigo aquí bailando en esa playa Y cuando te bese yo entero el cuerpo Pintaré unos bases en tu decierto Oh, que este verano dura este atleta Que no me vaya nunca de tu mente De Buenos Aires hasta Cartagena Te amaré completamente Yo solo quiero volver, que te quiero volver Quiero verte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no vive y yo quiero volver Quiero volver, que te quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no vive y yo quiero volver Todavía no vive y yo quiero volver Solo quiero volver, solo quiero volver Todavía no vive y yo quiero volver Y aunque yo no quiera alejarme Solo tú no sabe ni entender Yo solo quiero volver, quiero volver Quiero verte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no vive y yo quiero volver Quiero volver, yo quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Quiero desaparecer Y yo quiero volver Yo quiero volver, yo quiero volver Todavía no me iré, yo quiero volver Todavía no me iré, yo quiero volver